Esta es una manifestación, esta es una celebración, esta es una demostración, un arroba de clave cambio. Un cambio definitivo con lo guardo expresado de punta para punta, hecho domingo aquí 23 de agosto. Ahora que partido de pueblo urbano al PP, subicaya que parada de victorias. Saliendo Jesús Norbe y Maínda, por di castigar partido en la playa, siguiendo Patacota, North, Santa Cruz, Paranera, Post Chiquito. Sabaneta y culminando en el lado de cuatro torres en la San Nicola. Pueblo de Arruma, tribu y botanme, fecamos. Stecker, bauta y broma. Sacamos bandera y damos a ti. Demostrando así una bocurrashi pauma Arruma arriba. Pasan a durgas de partido y buscan buen material de apoyo. Paso ya domingo aquí, lo guardo demostra que pueblo aquí está clave cambio. Join botanme y caravana monumental. Verde, verde, dime.